Me lo dijeron en la Facultad de Medicina, cientos de usuarios compartieron las últimas horas en Twitter y fue tendencia y hay muchísimas mujeres poniendo sus experiencias, situaciones de abuso, acoso sexual, de las que fueron víctimas siendo estudiantes de la Facultad de Medicina y muchos también después contaron cómo fue su experiencia ya recibidas y trabajando en distintas instituciones. La tendencia se origina a partir de una denuncia. En las últimas horas se conoció más de esta denuncia por el programa Santo y Seña, pero esta denuncia en realidad ya se había hecho en el programa Bajo la Lupa, en Radio Universal. Involucra además a Álvaro Villar, candidato frente a Amplista a la Intendencia de Montevideo, allí una doctora acusa a otro médico por acoso sexual, por abuso de funciones y vamos a ver cómo analizan desde la Facultad de Medicina esta situación. Estamos con Miguel Martínez, el decano de la Facultad, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Bueno, me imagino que en horas donde se está analizando mucho, ¿tenían idea de que esto podía pasar, de que esto estaba pasando en la Facultad? Primero aclarar el tema al que hacías referencia no pasó en la Facultad. No, eso pasó en la Cielo. Está dejando claro. No, no, estamos hablando que ya eran recibidos dos doctores. No es un tema que sea solo de la Facultad, es un tema que analiza la Universidad y la viene analizando hace mucho tiempo. Es decir, nosotros tenemos, la propia universidad tiene conformada un grupo, una comisión que es permanente, de acción permanente, que es justamente contra el abuso y la discriminación. Y cuando hablamos de discriminación hablamos de todos los tipos de discriminación. Uy, no, esa comisión tiene, fue secretaria en el 2017, en el 2019 se actualizó de tal manera que la denuncia pudiera ser una denuncia que mantuviera el anonimato y mantuviera justamente el tema de identidad para la persona, sobre todo protegiendo al denunciante, pero también protegiendo, porque las denuncias tienen que ser formalmente demostradas al denunciado. Esa comisión existe y funciona, ya digo, desde hace... Pero ahora, en el 2019 es que tuvo un cambio radical justamente para proteger esa situación. ¿Y reciben denuncias a través de ese mecanismo? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Denuncias, digo, esto se hace a nivel central, eso es una primera instancia, o sea, que yo no manejo en ese sentido de números. Sí puedo decir que se han manejado y se manejan en forma... Y es una comisión muy seria, es una comisión que trabaja muy bien y que, digo, trabaja a satisfacción. Además de eso, además de eso, las diferentes facultades que han... Que de una manera u otra, todas las facultades... Digo, todo el... es un tema social. No, esto pasa en todos los ámbitos. Claro. Laborales, estudiantes, no es la primera facultad más que se habla. Justo, bueno, estamos contigo. Y además surgió, primero, esta denuncia justamente el domingo en Santo Iseña, que decíamos, ya venía en realidad en Radio Universal. Y todo lo que esto generó en las personas que algunas ya son recibidas y están hablando de una cosa que tiene 20 años. Claro, claro. Y justamente también lo que quiero decir es que no es que... Tiene más garantías para poder renunciar. Claro, que no es que... Claro, pero además que no es que la facultad tome este tema por ese hecho en particular. Digo, la facultad y la universidad tiene este tema y lo está trabajando. ¿Cuál es la comisión que se creó hace 15 días? La comisión que se creó hace 15 días es una comisión dentro de la Facultad de Medicina. Ustedes, incluso está integrada, pero está gracias a Ray, que tengo entendido. Y yo había dicho incluso que la contactaran, porque es una persona que trabaja hace muchos años en esto. Esa es una comisión de la Facultad de Medicina, dentro de la cual... Y que no está creada a propósito de esto, sino que está creada a propósito de reconocer que hay problemas y hay problemas en todas las sociedades de este tipo y también en la facultad. Y esta comisión, que está así creada, que tiene a su vez a Adriana Casina por parte de la dirección, tiene delegados estudiantiles, tiene delegados docentes estudiantiles y degresados, esta comisión comienza a trabajar y lo que busca es justamente analizar todas las situaciones de discriminación, no solo esta, sino todas las situaciones de discriminación que, cuidado, que se dan. Porque uno diría, cuando estamos... No, son situaciones que se dan y que, bueno, son muy desgraciadas y que, sin duda alguna, la Facultad de Medicina, como toda la universidad, toma las cartas que puede en el asunto asegurando... Sobre esa comisión, en el diario El País hoy, decían que lo que preocupa es que los docentes, los egresados y los funcionarios aún no designaron a nadie. Dice que se preocupa que se dé un mensaje de denunciar estas situaciones. Primera cosa, no es real. Nosotros tenemos como delegada docente, la doctora Gracia Rey, con la que, repito, mañana se van a contactar ustedes y está designada. Como delegada de decanato, digo, del trabajo de decanato, la doctora Adriana Casina. Hay una estudiante ya también integrada. Y tengo entendido que estaban ya designando, por parte de egresados, estaban designando, con lo cual se conformaría eso junto con el grupo de abogados, se conformaría la comisión sin problema ninguno. ¿Y ahí cómo funciona? ¿Cómo es el protocolo? El protocolo es que, frente a la denuncia, la denuncia, por supuesto, es una denuncia clasificada, que tienen que asegurar el anonimato, tienen que asegurar de alguna manera a la persona que denuncia, para que justamente no haya ninguna acción contra ella. Y ese tema se trae en forma, obviamente, en forma reservada, se analiza, se analiza desde el punto de vista jurídico, se analiza, digo, de todo el punto de vista, y en función de eso se va a emitir un fallo, sin duda alguna. ¿Y la comisión que usted dice trabaja desde el 2017, 2019, pasó a tener un mecanismo que permite la denuncia? Esa es la central. Esa es la central. Ah, la central de la Universidad de la República. De la Universidad de la República. No de la Facultad de Medicina. Claro, no de la Facultad de Medicina, pero es la central. Y además, vamos a aclarar que, digo, dentro de la Facultad, cuando se han recibido, porque hay muchas formas de... Antes de que existiera esta comisión, uno podía ir frente a cualquiera de los gremios, frente al propio consejo. Hay un grupo muy interesante que... Y... Perdón. No, sí, sí, hay un grupo. No, que hay un grupo muy interesante que habla sobre conductas profesionales. Claro. Es un grupo que trabaja dentro de la Facultad de Medicina, y el doctor Dapueto, el profesor Dapueto, que es el profesor de Psicología Médica, es el que la dirige de alguna manera, que es frente a conductas profesionales. Digo, no necesita que sea una situación de acoso, sino simplemente conductas. Uno recurre a esto. Esta comisión no es punitiva, sino que lo que tiene como función es analizar la situación y proponer soluciones. Llama, incluso está integrada, la integran juristas de primer nivel, que han colaborado. Esto es totalmente por colaboración, ¿verdad? Y, de alguna manera, analizar. No solo personas, sino sobre todo situaciones. Son comportamientos profesionales. Claro. El Uruguay tiene un problema de machismo, no se puede negar. Claro, el mundo. Y sería ilógico que alguna institución grande, como la Facultad de Medicina, fuera una isla que no lo tuviera. Pero uno leía, lo estábamos viendo recién, los tuits, que fueron muchos y muchos y muchos. 4.000 denuncias en cuenta. Es algo que realmente asombraba. ¿No hay un problema especial? ¿No está grabado en la Facultad de Medicina? Es difícil, digo, yo entré a la Facultad de Medicina cuando tenía 19 años. O sea que es muy difícil para uno que está adentro desde tanto, tanto tiempo, poder analizar qué pasa en la arquitectura, qué pasa. A lo mejor, a lo mejor, digo, quiero pensar bien, a lo mejor por un tema hasta de formación, justamente somos, a su vez, los que más denunciamos. ¿Verdad? Y ojalá sea eso, de verdad, ojalá. Bueno, pero me da una particularidad en Medicina que es que muchas veces las mujeres no se animan a denunciar. O sea, la pregunta era, usted estaba hablando de esa comisión especial que se crea que hay varios canales para de comunicación. Pero las mujeres que denuncian tienen garantías de que eso se va a mantener, de que va a seguir un rumbo, de que es una denuncia efectiva o que va a quedar en la nada. Porque muchas veces pasa que hay que animarse a hacer esa denuncia que implica un montón de cosas. Por lo pronto ir contra un doctor, un médico que tiene mucho poder, por lo general, en comparación con un estudiante, mucho prestigio. Mucho prestigio, a veces trayectoria. Y claro, que en el mundillo médico, además, sumó que todo el mundo se debe conocer con todo el mundo y todo el mundo debe saber la incidencia que tiene alguien sobre alguien. ¿Es efectivo que lleguen a un puerto determinado esas denuncias? ¿Hay alguna garantía para las estudiantes? Está bien que exista, pero ¿qué tan efectivo es el mecanismo? ¿Te puedo repicar la pregunta? Por ejemplo, en el mundo del periodismo, que es también un ambiente... Como toda la situación, nosotros tratamos de brindar todas las garantías, como lo hace la ley, como lo hace cualquier lado. Tratamos de brindar todas las garantías para que eso sea... Ha cambiado bastante la concepción. La movida que ocurrió ayer en las redes, ¿no está denotando que justamente hay muchas mujeres que están sintiendo que no están dadas todas las garantías? Que hay un marco que seguramente se replica en otras partes de la Universidad de la República y del resto de la sociedad, pero que puntualmente en Facultad de Medicina no está pasando eso, no tienen las garantías para denunciar y por eso ahora encontraron como el escenario y la forma para poder plantearlo. Digo, uno intenta que existan los mecanismos, ¿verdad? Intenta en todo momento que los mecanismos se den y estén dados. Yo entiendo que de punto de vista de autoridades, tanto en la universidad, cuando hablamos de toda la universidad, como en la facultad, cuando hablamos de la facultad, es un tema. Si no fuera un tema que reconocemos que existe y que no estaríamos, no habríamos generado toda la cantidad de movidas que hemos generado en ese sentido. Nosotros intentamos dar todas las garantías, como se intenta en todos lados, justamente para que la persona más débil sea protegida en su denuncia, ¿verdad? Y que eso no repercuta de ninguna manera en el resto de su carrera. Es como las vidas, digo. El tema es cómo hacemos para dar todas las garantías. Y bueno, nosotros intentamos de esa manera dar absolutamente todas las garantías como en cualquier otro sistema. No podemos entrar en otros aspectos que serían, digo, en la acusación previa o en el... Nosotros no podemos tomar acciones previas. Ahora, Martínez, no quita también que toda esta denuncia dentro de la facultad después no se haga la denuncia de la justicia, ¿no? Por supuesto. Eso, por un lado, para dejarlo claro. Y además tampoco quita, perdóname, tampoco quita el hecho de que acá se están juntando dos hechos, ¿verdad? Un hecho es político y no tiene nada que ver con la universidad. Y otro hecho es el hecho universitario, que claro que... Para vos el otro hecho es político. Y para mí el otro hecho es político. Sí, 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 porque digo, indirectamente estás involucrando a una persona que es un candidato, que es un... Pero que en ese momento era su jefe, era el director del Hospital Maciel. Que en este momento era su jefe y que se hace un... Te digo lo que yo... Ahora lo que te parece es que en el momento en que se hace público... Claro, claro, exactamente. Y que se saca ese audio de Villar es por las elecciones. Pero el momento no quita el hecho. ¿Qué haya pasado? No, no, para nada. Y también yo lo que estoy señalando es que la facultad y la universidad han tomado medidas antes de esto. No es que estén... Una de las cosas que... A raíz de esto. Claro, una de las cosas que decía un muchacho era... Bueno... Pero la pregunta es si toman medidas a partir de esto, no antes. Porque las medidas que tomaron antes de alguna manera están quedando en evidencia como que han sido... Por lo menos no están contemplando toda la variedad de situaciones que se plantearon en estas últimas... Claro, la respuesta de muchas mujeres en ese hashtag que llegó a 4.000 denuncias de la Facultad de Medicina. Algunas eran... Se lo llamó al orden varias veces. Claro, una reunión, ponele. Tienen una reunión con el docente o con el médico y que queda por esa. Como que... Está, tenés cuidado. Está pasando esto. Y queda por esa. No, no, no. Digo... Yo lo que te digo, el mecanismo... Quizás ahora la respuesta, a raíz de este caso que lo definiste como político, quizás la respuesta ahora desde la facultad sea otra. Y bueno, nosotros estamos justamente analizando todos estos temas. Estamos analizando lo que quiero decir. Tratamos de analizarlo por fuera del hecho político, ¿verdad? Tratamos de analizarlo como hecho real, objetivo. El primer elemento de siempre es reconocer que algo pasa. Y claro, la Facultad de Medicina ¿cómo no va a reconocer? Reconoce que algo pasa. Y en función de eso genera los mecanismos capaces de sobre todo lo que nos interesa a nosotros es preservar, preservar justamente, preservar todos los elementos de la persona que denuncia, es decir, la persona más débil en ese eslabón que es la que de hecho está denunciando. Les junto este tema con otro porque leyendo los tuits que vi, había muchos que eran un docente me dijo, un docente me dijo, a mí me asombraba que los docentes dijeran esas cosas sobre las mujeres, pero si este docente dice esto sobre las mujeres, ¿quién sabe lo que dirá sobre otros temas también? Porque era como una violación al contrato que un estudiante con un docente. Y lo junto también con una cosa que me sorprendió mucho el otro día, iba en el auto, veo una multitud como no se veía desde el 13 de marzo en Uruguay y que eran médicos recién recibidos festejando o no sé qué, médicos que recién salieron de la facultad de contacto con esos docentes. ¿No hay algún problema con los docentes de la facultad de medicina? Es decir, ¿no están faltando alguna de sus obligaciones o no están fallando quizás porque no tiene por qué ser algo voluntario? Pero me parece que los dos episodios, las cosas que comentaban las mujeres que les dijeron los docentes durante clases y este otro episodio que pasa que no tiene nada que ver con ese tema pero también en obligación docente de educar en responsabilidad de ciudadanas también. Entonces, bueno, no sé si no hay un... ¿no denota algo? Nosotros intentamos y de hecho hubo una nota que sacó el propio decanato con respecto a esta situación que tú estás contando. Creo que eso denotó una enorme irresponsabilidad. Fue de todo punto de vista, cuidado, yo estoy diciendo el Consejo están representados todos los órdenes y el Consejo en forma unánime sin ninguna voz en otro sentido sin duda alguna ese hecho marcó que era un hecho totalmente no solo irregular sino totalmente irresponsable de todo punto de vista. Vuelvo a decir el hecho de lamentablemente un título no quita no asegura ningún tipo de comportamiento en ese sentido. Incluso hasta el día de hoy muchos estudiantes dicen bueno, eso es algo. Los jóvenes tienen y si puedo después paso un reclame de temas que me interesan muchísimo también los jóvenes tienen en general dadas las características que tiene la pandemia no voy a hablar de eso hay gente que sabe mucho más que yo pero dadas las características propias que tiene la pandemia uno observa que la población mayor de 50 o de 60 años se cuida la mayor de 80 se cuida enormemente pero hay una tendencia creciente en los jóvenes sobre todo en los menores de 40 años que de bueno acá no pasó nada en Uruguay no ha pasado nada y en definitiva no cuidarse ¿verdad? Y esto lo estamos viendo cada vez más se ve con cada vez mayor frecuencia y que eso abarca a todos digo ahí sí que como dicen de la misma manera que la universidad no corta las orejas tampoco en este tipo de cosas entra como toda como toda población yo uno de los que está observando es de alguna manera frente a un éxito porque vamos a reconocer que ha sido un éxito hasta ahora todo esto en Uruguay se destaca a nivel mundo por sus estadísticas pero yo creo que se destaca también que acá lo que hubo muy importante fue toda una forma de trabajo y de encargue del tema y de paso señalo a Henry Cohen que es un amigo de alma además y trabaja con nosotros el decanato a Rafa Rady con el cual tengo que han sido y han sabido conducir muy bien esto pero que a veces como que desde las mismas fuentes más que tendrían que ser los que mejor respondieran a veces son los que responden peor como se dio en esta situación y de ahí de alguna manera la desazón que teníamos y de ahí la expresión de eso bien supongo que uno de los temas de lo que querías hablar tiene que ver con el presupuesto que bueno que pueden alcanzarlo o no pero por otro tema por otro lado quería recordar las palabras de Isaac Alfi que estuvo en Telemundo el otro día y hizo afirmaciones sobre la cantidad de egresados y dijo la UDLAR tiene un presupuesto enorme y en cambio la cantidad de egresados no aumentó y acá varios puntos primero si el presupuesto es enorme segundo es si la cantidad de egresados aumentó o no y después en realidad lo tercero es si van de la mano o el presupuesto va más allá de los egresados y es justamente estamos hablando mucho de lo científico la actividad científica y si ahí hay presupuesto claro ahí está hay algunos elementos que hacen incluso al desempeño que tuvo Uruguay con respecto a todo esto y el que podría tener en el futuro si seguimos apostando lo que tenemos que apostar este por un lado vamos a señalar que la la contribución universitaria la contribución si usted mira analiza en otros países cuál ha sido la contribución global en términos de país a la lucha contra la pandemia y mira la de Uruguay uno dice Uruguay le tenía que haber ido horrible porque en realidad la inversión país que hubo hacia la pandemia fue mucho menor que la de otros países que le fue mucho peor una de las razones de eso está justamente en la infraestructura instalada Uruguay presenta una infraestructura instalada que no sé son milagros yo no estaba son milagros de verdad pero presenta una infraestructura instalada en sobre todo sus instancias de investigación yo formo parte del Instituto Paster en mi carácter de universitario conozco y valoro enormemente pero tengamos en cuenta una cosa la mayor parte de los investigadores que están trabajando en el Paster y lo digo de paso así son de la Universidad de la República y cuando se dice se aportó y se dio dinero al Paster ¿para qué le dieron dinero al Paster? digo el Instituto Paster recibe o no recibe dinero perdón no le hacen recortes pero no le hacen recortes en su estructura de gastos pero ¿quién va a hacer funcionar esa estructura de gastos si no tenemos a los funcionarios universitarios trabajando ahí adentro y los funcionarios universitarios entran dentro de esta segunda categoría que pretenden se pretende que tengan incluso una rebaja vamos a pensar que entonces desde ese punto de vista yo lo que creo es a que se apuesta yo entiendo que por ese lado se está apostando y se tendría que apostar a la investigación yo no digo que no hayan recortes y yo les puedo sugerir 30 lugares de recorte pero no precisamente donde se está desarrollando el futuro de la lucha contra esto que es la universidad y el segundo reclame que te hago es que a su vez en el recorte también entran todos los funcionarios toda la gente que hace asistencia digo funcionarios porque no son solo médicos son los médicos son las enfermeras son la gente que trabaja a nivel de diagnóstico son los funcionarios de servicios generales bueno toda esa gente que es la gente que no tuvo que peleó contra esto que no se quedó en la casa que se arriesgó que de hecho es la gente que de alguna manera a la gente esa que aplaudíamos verdad toda esa gente queda digo se nos está pidiendo que recortemos porque cuando se nos pide un 15% ahora un 15% ahora es un recorte real es como si te dijera bueno me andás pensando que te voy a recortar un 15% además se pedía un aumento pero es que el aumento que se pide vamos a pensar también hablando del 40% no el aumento que se pide para el año que viene es el 5% es no nos reduzcan aumenten no es un 5% pero incluso está el tema de hagámoslo en los puntos donde realmente importa y el último reclame que te paso es que fíjate que por ejemplo hay un sistema que se llama UDAS unidades docentes asistenciales las unidades docentes asistenciales son una estrategia que fue estupendamente bien llevada que es unir lo que es docente de la facultad con lo que es asistencia de ACE ese grupo de unión que es un grupo que trabaja y trabaja muy bien y no importa de donde sea cada uno se ha trabajado y se ha logrado muy buen trabajo ese grupo justamente es una de las estrategias que tenemos que mantener es un grupo que está generando de alguna manera sectores de trabajo secciones de trabajo en salud en todo el país y donde hay una unificación donde yo puedo contar con un médico que es de ACE para que intervenga en el proceso educativo y con un médico de la universidad interviniendo activamente en el proceso asistencial esos elementos no se pueden cortar yo creo que son la estrategia justamente y es lo que de alguna manera nos ha hecho ser algo distintos o mostrar algo diferente en cuanto a la conformación yo creo que si no hubiera habido un sistema firme y yo comparo toda la vida miramos chingre toda la vida lo miramos hasta con admiración y bueno Chile fracasa por la no estructura no tener un sistema estructurado entre otras cosas Miguel Martínez muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias tenemos que actualizar las 9.43 los datos del tiempo vamos a ver vamos a ver